... Ese ... Y es el primer punto Nueva campeona provincial Rode Vizolati de Vicente López Están recibiendo Su premio Y el aplauso de todo el público ¡Garrar rapide! ¡Oh la diduja! ¡La campira amén! ¡La campira amén! Y la ceraís En segundo lugar, la amenaza de la Tierra para el Espada de la Guardia Cabrera, que es el primer punto. Y en el primer punto, nuevo campeón provincial de los Juegos de los Santos de los Índicos, Luciano Cabrera, que recibe la amenaza de la Tierra para el Espada de la Guardia. ¡Ahí está! ¡A ver, profe! ¡Profe! ¡Ahí está! Pero todavía no terminamos. ¡Muy bien! ¡Arriba la cabeza! ¡Arriba los hombros! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Una esa risa! ¡Atu... Se rió Vale! ¡Se rió, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡La mano arriba, chicos! ¡Esto! ¡Ai sí, dale, ¡alí muy bien! Para el gana que no está, vamos ¡Gracias!